Música Hay cuenta la leyenda que por ahí de los 60 Nace un capo que valor le fue a sobrar De Sinaloa pa'l mundo y allí en menos de un segundo Al viejo la vida pronto le fue a cambiar Que tanto era tantito para el viejo Si aunque hoy se encuentra ausente de varias se fue a librar Por ahí dice un corrido balas pa' los enemigos Y esta vez balas me fueron a faltar Desde la palma para todo el mundo venga si Arturo Beltrán Firme como soporte no ocupaba pasaporte y hasta en África lo miraron viajar Cuando uno se dispone que ni el otro se te asome porque el barba es poquito quería no más Siempre las botas blancas y la barba bien marcada a buen aspecto y bien tranquilo al caminar Tenía gente de sobra y tumbaba al que le hacía estorbo no batallaba para eso de matar La neta como hace falta el amigo que en Morelos se nos va Ya estaba con mucho respeto Lo afirma la revista bien famosa y no era artista pero en la mafia se daba a respetar Los grandes capos daban millones a las peladas para tratos poder hacer y amarrar Contó con sus carnales la confianza no faltaba y al ejército compró hasta por demás Son todas esas cosas y unas que otras se rumoran pero sabemos todos que era verdad Su muerte fue una mala coincidencia y que la armada venía allá Trabajó con Amado y también con el señor Mayo y él fue el jefe de Edgar Valdés Villarreal La perdió en diciembre pero como era costumbre y fune la muerte jamás iba a quedar Lo cuenta la leyenda y lo afirma que fue tremenda la fortuna que junto con su carnal Vendía, traficaba y a los pobres ayudaba y un imperio les dejaba a los Beltrán Y desde la palma pa' todo el mundo que alegre recordarás No, 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 no